hola a todos bienvenidos al canal de Konya a este día miércoles tercer día utilizando este team de arenita como me gusta decirle entre las... bueno ya encontramos a alguien así nomás charly de méxico charly pastrana será? no creo no sé nunca les jugué la verdad no conozco el nombre que usan en el game. Ok, Zapdos, Landorus, Fini, Cheryzer, Persona de Mega, Tiranitar y el bueno de Ferroforn. Ok acá surge un problema Ferroforn, solamente tengo Spring Flower de Salamance para pegarle super efectivo y eso es un problema en Salamance tengo que traerlo sí o sí a este match aquí le gana Salamance, le gana Fini, le gana Zapdos, si le entro es Scarf me puede pegar super efectivo con Rockslide y... tampoco le va mucho a ese... Tiranitar este va a ser un matchup muy difícil la verdad pero podría salir con Tiranitar de Excadrill, en realidad si le hago eso me gana Landor, puede ser Tiranitar y Salamance y sacar a Salamance inmediatamente del campo ah, me pasa algo que Landor es Scarf puede ser Tiranitar y a Islash Tiranitar, Islash, Salamance seguro y Azumarill o Excadrill necesitamos Azumarill para pegarle a Lando y a Chari aparte le puedo tirar a Knockoff al Fini vamos con Azumarill, a ver que tal no hay Sexy Terrain disponible, así que puedo Sparnear a Quaget como se me dé la gana incluso que lo vayan a Landor y Charizard vuelan que son los dos principales a los que quería atacar con una Quaget que son los dos principales a los que quería atacar con una Quaget un match complicado este si me sale con Lando, puedo tirar a Ice Punch y Wild Yard Salamance, Landorus Landorus se intimida primero osea que, Landorus se mueve antes que Salamance por el Pressure perdón, esta el Santerim, ok, si es Scarf, 100% que se tira Earthquake, acá no tira Super Power podemos meter a Salamance si pudo Super Power pero si tira Earthquake, a Isla ya no le va a gustar para nada si fue un B3 estaría mucho más seguro en esto pero, como no lo estoy voy a tirar Ice Punch al Lando y Wild Yard a ver si salió bien no salió bien ah, Ice Punch a Zap 2 ha sido mejor Rockfly directamente esperaba que caiga la trampa pero Gator no es una jugada super segura debió haberlo visto de venir otra Fini Fini Zap 2, Landorus no me gusta para nada esto activa la Seed lo bueno es que no tiene mucho contra Aislash con estos dos, puede ser algo que tenga Heat Wave con Zap 2 eso va a ser más rápido que sea Fini, ok le voy a meter a Sumarit porque aguanto super bien cualquier ataque de Fini el tema es que ese Landorus cuando quiera puede tirarme otro Yutern y matarme al Tyraniter lo que puede tener Ice Punch a Zap 2 acá no, porque me pide a Fini y calculo tengo que jugar defensivo acá voy a meter a Sumarit voy a meter a Shadow Ball pero a quien y a Zap 2 si estoy tratando con Sumarit creo que el tag correcto sería Zap 2 sobre todo si tiene Heat Wave un Rockside turn 1 pero 18 mejor si tiene Heat Wave ahí la llevada eso es bueno y Skull, ok, no me puede quemar así que estamos bien de hecho puedo tirar Wilder para bloquear ese Heat Wave también pero creo que ahora va a querer atacar a Sumarit con Thunderbolt con el boost de la Seed no le estoy haciendo nada de daño entonces voy a tirarle Waterfall al Zapdos y a sacar a Xlash por Tyranitar así puedo volver a Bladeform y le puedo tirar Rockslide a Zapdos a Fini con Thunderbolt pero lo voy a aguantar y hacer a Solvest ahí nomás pero lo aguanta voy a sacar a Titar que creo que también lo aguanta no, creí que la Sand la voy a aguantar ah, me muero con la Sand con la Sumaritera que lo pienso creo que tiene Titar no fue la opción correcta para traer casi se muere si, ya perdí los Pokémon, no me gustó nada este Mach-Up no me gustó nada y jugué muy mal de turno a uno también si, ya tiene Tarekskaryl podría haber hecho doble Rockslide capaz y evitar la table de Zapdos si ya tengo el Ferrofón atrás también estoy mal parado que tira Landros atrás que ya Sub voy a hacer Mega y voy a proteger tiro Subtitude porque yo creo que ese Subdos no va a atacar va a tirar a Roost espero no, yo tiro no va a proteger a Fini me está lando, si, ok no me jode mucho esa jugada o sea, si, igualmente me saca daño a Double Edge primero me gusta mantener ese daño para Fini no, pues yo creo que acá tiene que tirar a Roost ese Subdos no Giden Power Ice, calculo o sea que se va a morir con la Sand y yo metí un Sub tranquilo joya y tengo Wigar para protegerme del de los Rockslide de Lando tengo que adentrar a Fini y me tira a Moonblast y se murió Menz no traje de alguna manera de sacarme a Fini encima la verdad porque los que mejor le pegan son Scar y Leon Mungus y no traje a ninguno de los dos este era igual ahora porque Landorus va a tirar a Rockslide no veo otra cosa que me haga y me tira a Double Edge al Fini y regresar a que sea un Crit Básicamente creo que tenga Rock Tom el Landorus pero si haces Scar te debería tener Rockslide Crit, Double Edge, por favor por favor no creo que sea incluso con el Crit no creo que lo mate ese es el tema no, ni Zerk necesito el Moonblast no aguanto Moonblast el Fini ahí me preocupé mucho por el Ferrof me parece y no me cubrió el Fini Landorus se la bloquea en Rockslide igual no me hace nada así que yo te lo llevo por el Alphini me acuerdo que va a salir Landorus y entrar con algo más si es Charizard ya si era Charizard por eso tenía que cuidar a Tiranitar por eso lo importante en este match Tiranitar por eso digo también que con B3 esto me hubiera servido mucho mejor porque ahora sé que el Landorus es Scar por lo menos o sea que el Saldo es Seed con Heavem Power Eyes o sea que me cuidaría mucho más el Salamance y no lo mato encima por eso digo que me gustaba más el Águila es más ofensivo que este medio defensivo no sé si ya está no tengo manera de que el Águila le gane a Charizard ¿sabes que sea Charizard X? no, ahí sí no trajo a Ferroforn yo salía cubrido a Ferroforn ni siquiera me lo trajo esto me mejoró mucho en lo que es el Team Preview Solar Vim ¿para qué? no estaba seguro si me rompía el Sub incluso ese Specs es el creo que ese Specs es el Fini me sacó un montón ok, si tienes el Orbeam yo calculo que tienes Heat Wave y porque no quise tirar a Heat Wave para no omnisiarlo no más está Fini o sea, ese tío sale Fini entralando me van a alargar el match la verdad pero no sé que tiene Heat Wave así que yo voy a tirar a Wild Guard no me puede tocar ah, tiene Over Heat ese era Over Heat y Heat Wave entonces no quería Misear y trajo el Orbeam para asegurarse de romperme el el Substitute así que bueno sí, como dije no me sentía como este match para nada y traje los Pokémon incorrectos necesitaba algo para Fini más que nada porque si metía a Mungus y a Saramans juntitos o a Mungus y a y a Tirannitar capaz depende de Tirannitar porque se podía bloquear tranquilamente en Earthquake el Dandorus así que a Pono era tan bueno así a Mungus tirando a Giga de Rins a Fini me la sirvió un montón también redirigiendo las Scald y los Moomblast sobre todo redirigiendo el Moomblast fuera de Salamans porque Salamans creo que hubiera hecho mucho mejor trabajo en este match si tenía ahí a Mungus ayudando ojo el Royal hace mucho que no ponganle el Royal la Sumer se murió rapidísimo también es que es una remisería para Glandorus nomás como mucho y si tiene Jutters me voy a escapar siempre de uff Eevee Team con Garbor acá Garbor tiene Stor Power calculo que parece a ese bus acá ok no hay una manera que pueda frenar los Spores de a Mungus a ver si verdad si puede redirigirlos con Claferi a Mungus a Mungus a Mungus me gusta mucho pero contra Kroko no lo toco puede ser que se tiene que estar y repartir Rockslide para todos lados creo que es la mejor jugada la verdad pues no tengo algo que le gane a estos Super Boost Teams aunque a Zumbarill le hace mucho daño a como se llama a Xcadrino a Kroko bueno voy a seguir con Sand entonces voy a traer a Zumbarill y último quiero a Menz o quiero a Amungus Amungus tiene la Berry contra Storm Power pero creo que ni así dijimos un Storm Power super Boosteado ya lo voy a traer Amungus puedo llegar a reirigir un golpe si hace falta el tema si sale con el Smiere no me puede ir a Spore o pedir a Fake Out si sale con Klaferi Klaferi y Eevee es doble Rock Slide eso me queda dura si es es Mirgle y Eevee es un problema para permitir a Fake Out Eevee y Smirgle es Mirgle es Mirgle puede tener Wigar también la buena es que le rompo a la Sash con Arena entonces voy a sacar a Titar no me voy a sacar a Skarill no no para Skarill sigue siendo más rápido después del Evo Booste de Eevee voy a sacar a Titar por Amungus y voy a tirar Iron Head al Eevee porque calculo que ese Smiere lo va a querer tirar o sea si tira Wild Guard no le sirve si tira Follow Me lo bajo a Tarasashi y se muere tira Fake Out ok a Lexgarill ok entonces ahora puedo tirar el Spore a Eevee ahora me acuerdo tengo que evitar esto para que no salga no me extrañaba ver a Eevee la verdad pero que pasa ahora puedo tirarle en realidad no puedo tirarle Spore porque me voy a reirigir el Smirgle mentira no no lo reirige porque primero como dije primero pasa el primero va a pasar o sea Smirgle tira Follow Me pero ya con la Sun se le rompió la Sash yo tiro Iron Head al slot de Eevee al slot de Smirgle para que se muera Eevee va a hacer el Baton Pass pero yo lo pongo a dormir con como se llama yo lo pongo a dormir con la Mungus ok mira si se gustó la Q ahora si eso me ayuda me ayuda en la que no se haya gustado el Speed básicamente la evasión más que lo dicho ok Spore a Eevee Iron Head al Smirgle soy Light 4 no creo que este Smirgle pueda aguantar este golpe y se protege ok yo no le fui a Lidia así que por mi está bien el Smirgle habría ido por Spore o alguna otra cosa rara no fue por Follow Me que tendrá atrás Klaferi creo que se muere Iron Head es por pero segura levi a Iron Head life form de escadrille no le fijé la naturaleza pero tiene que ser la amante este escadrille y va a tirar por el doble protege no le sale que la fe se protege o sea no sé qué hiciste muchacho porque te dormía el Eevee si tuviera clear smoke con among us sería game ya pero bueno mi aparente no sabe eso pero yo sé que no lo tengo y ahora puede ir tranquilo por los iron heads a Eevee y es por el Clefairy o sea tenías que ir sí o sí ahí por Eevee tiene que abandono pasear si no no sirve para nada no estoy tirando Drill Run porque Drill Run a puede emisear y tiene el mismo base power que Iron Head además Iron Head puede flinchear Clefairy le ha salido de protect pero que me importa acá es pegarle a Eevee lo voy a aguantar porque está mal los dos calculo si lo re aguanta Eevee se lleva su primer turno dormido así que a partir de ahora se puede despertar pero Clefairy ya está poniendo vida por la sand Eevee también o sea que queda ahora tengo más chances todavía de matarlo con Iron Head así que voy a de vuelta tirarles por a Eevee y Iron Head esta vez a Clefairy si Clefairy se muere Eevee ya me puede tirar Bando Pass porque no le queda más cosas atrás para tirarles a ver si Eevee lo sobrevivió y está en un Head no, no sobrevivió pero si Eevee se despega de atacar puede tirar el Baton Pass no se despertó bien genial si se llega a despertar y lo hacía el Spore iba al que entraba atrás ah se me fue la sand interesante va a estar estoleando la sand mi oponente y le queda Gardevoir atrás Gardevoir mandó defensa se muere igual de Iron Head ah me traició el sandrash divertido será mega, si tiene que ser mega Gardevoir saca la Mungus y mete la Tiranitar así activo Regenerator y si Gardevoir ataca con ataque de psíquico a Mungus se va a ir para Tiranitar me voy a proteger con Excadrill así puedo recuperar el sandrash lo malo es si ese Gardevoir tiene side cap pero de vuelta como dije incluso con todos más 2 Excadrill sigue matando de una y debería seguir hospedando y se hace mega y se protege ok capaz de vivir atacado porque side cap es la única jugada que tiene mi oponente ahora si este pesado me da Gardevoir 100 escarri no es 100 de base speed no sé si choqueé este match a ver a ti me traigo a la mata acá yo puedo tirar tranquilo un Rock Slide el tema es Excadrill por Store Power creo que me mata es que me quedé pensando en Gardevoir común pero claro no al Gardevoir mega no lo paso en velocidad cuidado está bien ok lo paso en velocidad no había nada que preocuparme aguantó y esta Store Power ok claro pues es que si bien me hospidea normalmente está más 2 yo estoy más 2 por la sandrash igual ese tiene que buildear muy muy bulky al Gardevoir igual que sea creo que Ibi vivió pero se va a morir con la sand si ok bueno si lo pensé un poco tarde de hecho si no se hacía mega él mantenía el sandrash y se iba a más 2 de speed o sea que ahí sí me recontra pasaba en speed y pedía al Store Power y matarme pero si no era mega en realidad Gardevoir y Gardevoir mega tienen la misma defensa así que no debería haberse hecho mega tirar Store Power matar al Excadrill y tratar de vivir el Rock's Day de Trinitar más 2 que luego vivía seguro ¿sabes qué? choqueé mal ahí tenerlo tirado a Iron Head cuando no le tenía dejado la chance tirar a Psycap pero bueno por suerte se sirvió de todos modos así que bueno más cuidado para la próxima pero por lo menos nos llevamos un win y un lose bastante duro el lose pero de vuelta es súper importante el team preview más que nada en esta clase de teams porque yo tengo bueno Tireta le gana a Zapdos pero Zapdos me va a venir al lado de Fini Fini le gana a Tiranguitar entonces ¿qué hago? traigo a Mungus que a Mungus le gana a Fini pero el Zapdos tiene Hitboy entonces le puede hacer mucho daño a Mungus o sea que puedo traer Excadrill porque el Hitboy es súper efectivo pero tengo Rock's Day con Excadrill lo debería hospedar si no tiene Taywin y si estoy en Sunrush pero tiene a Landorus atrás y no le afecta al Drillrun no me intimida a Tireta y a Excadrill entonces debería traer a Sumar y que a mí me lo intimida Zapdos me queda súper efectivo con Thunderbolt hay 18 millones de valiantes y hay que elegir exactamente los 4 Pokémon que le gana a los 4 detrás de él en esa clase de match de matches no queda otra hay que elegir sí o sí correcto en el team previo y yo elegí más claramente y así me puede pero bueno ojalá en los próximos games podés elegir bien así que nada nos vemos el día de mañana que hayan disfrutado el video y ojalá que podamos sacar un par más de wins con este team que me gusta mucho de arenita con Mega Salamance hasta la próxima